La doctora Susana López Charretón, ella es viróloga especialista en rotavirus y astrovirus. Doctora Susana, gracias, buenas noches, gracias por estar con uno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Pues pendiente de lo que nos puedan decir ustedes los expertos respecto a este anuncio, cierto, ciertamente llamativo, que hace la OMS de manera preliminar, señalando que las vacunas, en todo caso, nos protegen, pero no más allá de seis meses. Sí, a lo mejor tomándolo así de literal, suena terrible. Sabemos que empiezan a bajar las vacunas, empieza a bajar su efectividad, pero no es que a los seis meses se nos acabe la inmunidad de golpe, ¿no? Bueno, sabemos que van bajando poco a poco, que es un proceso normal de todas las vacunas. Y en este caso, como bien dice el director de la OMS, es un dato preliminar. O sea, sabemos que está bajando y por eso en algunos países en los que hay suficientes vacunas se está reforzando principalmente a las personas que tienen comorbilidades o tienen mayores problemas. Pero en general, lo que ahorita creo que sería más importante es hacer una cobertura más general en el mundo. Correcto. Sin embargo, todo parece indicar, si esto se confirma positivamente en términos científicos, serios, creíbles, todo parece confirmar que quizá tengamos que acostumbrarnos a estarnos vacunando por lo menos una vez al año, como ocurre con el caso del virus AH1N1, el virus de la influenza. Puede ser, puede ser. Todavía es muy temprano para saberlo. Este es un virus que nos agarró de sorpresa y que estamos aprendiendo a conocerlo apenas. Entonces, en este momento todavía no controlamos la pandemia, digamos, la replicación en todo el mundo de este virus y por eso estamos trabajando intensamente con las vacunas. Pero en cuanto ya tengamos a la mayor parte de la población vacunada, va a haber menos circulación del virus y eso va a ayudar a que se requieran menos de las vacunas. ¿Puede ser que la necesitemos una vez al año o puede ser que no? Estamos al segundo año apenas de esta pandemia. Ciertamente. También agrego a todo esto lo que señala también como probabilidad todavía no confirmada laboratorios BioNTech Pfizer. Ellos están alegando que muy probablemente sea necesario una cuarta dosis de vacunación ya para poder enfrentar esta variante, la variante Omicron, recientemente descubierta de cuyas consecuencias todavía no podemos tener afirmaciones ciertas y absolutas. Sí, es cierto, pero es un poco circular porque mientras no tengamos una cobertura mundial de la vacuna va a seguir replicándose mucho el virus y se van a seguir generando variantes y entonces ahora vamos a tener ya no Omicron sino Omega o cualquier otra variante y la única manera de controlarlo va a ser a través de tener un programa de vacunación mundial. Entonces lo que sí hay ahorita es una gran desigualdad en vacunas. Mientras hay países en los que pueden hablar hasta de cuartas dosis y en los que mucha gente no se quiere vacunar, tenemos países como África y Centroamérica que no tienen ni el 10% de la población con cobertura. Entonces justo es lo que llama mucho la atención la OMS, que hay que tratar de hacer de alguna manera una repartición igualitaria de las vacunas para poder terminar con este problema. Sí, está diciendo la OMS, y lo vamos a informar con detalle más adelante, está diciendo la OMS que ahora no es momento de preocuparse ni siquiera por la tercera dosis, que primero los países tienen que cumplir con la doble vacunación, las dobles dosis, pues, porque mientras efectivamente unos países, los países ricos en Europa, Estados Unidos, China, en fin, están teniendo vacunas de sobra, hay países en África, en Centroamérica, en América Latina, en fin, que no tienen las vacunas y mientras haya gente no vacunada, seguirá existiendo el peligro del contagio. Aunque nos han dicho los científicos que el virus original, el de Wuhan, que apareció hace dos años, ya está desaparecido como tal y ahora transformado en nuevas variantes. Así es, va como que transformándose y va siendo sustituido por variantes que son más capaces, digamos, de infectar. Lo que vale la pena recordarle mucho al auditorio es que las vacunas nos protegen contra infección severa y contra muerte. Entonces, pues, tomar las vacunas cuando nos toquen, pero también tener la precaución de seguirnos cuidando, porque estas vacunas no previenen de enfermedad. Nos podemos infectar y podemos contagiar. Ya no vamos a tener quizás una enfermedad severa, ni llegar al hospital, pero sí necesitamos seguir utilizando cubrebocas y protegiéndonos de estar en lugares públicos, no ventilados, etc. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto.